Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Por favor me confirman ahí en el chat si me escuchan. Buenos días, por favor me confirman ahí en el chat si me escuchan. Espero que hayan podido dormir bien, que hayan podido descansar. Que tengan un excelente día el día de hoy. Todo bien, todo bien, cuéntenme cómo ven. Por acá. Nosotros activos, espero que se encuentren todos muy bien. Bueno. Bueno. Allá aprendimos, profe. Ayer SB1 me trató mal. Sí, a todos normal. Suelen suceder. Suelen suceder. La última entrada que tomamos la entrada que tomamos nosotros fue en estas zonas. Nos sacó y vino y subió. Nos sacó y vino y subió más de 250 puntos. Subió 278 puntos. Pero bueno, normal. Eso se trata también de perder. Eso se trata al trading. Aprender a perder. No todo lo vamos a ganar. Pero acá estamos. Chicos, cuéntenme. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Mientras tanto. O para ver si empezamos con el siguiente tema. Si alguno tiene alguna duda, me la haces saber. Voy a dar tres minuticos para responder eso. Y para que empecemos con el siguiente tema. Bueno, parece que nadie tiene dudas. Preguntas. Excelente. Entonces vamos a empezar. Ayer. Si ayer el B1 nos trató un poquito mal. Pero eso se trata también. ¿Cierto? Se trata de aprender. De aprender. Lo más importante es aprender. Y que han aprendido ustedes. Estos días. Lo más importante es eso. Un momentico. Estoy buscando por acá algo que también me perdió. ¿Qué han aprendido estos días? Cuéntenme. ¿Qué han aprendido? ¿Si han aprendido o no han aprendido nada? Cuéntenme nada. ¿Si han aprendido estos días? Cuéntenme. ¿Si han aprendido o no han aprendido nada en realidad? Realidad. Vale. Teo. Yo pregunto. ¿Una línea de tendencia siempre nos puede dar un momento? No. No. Es que la gente cree que es así de sencillo. Jeje. La gente cree que es solo marcar una línea de tendencia y chao. Y no fuimos. No. Hay mucho más análisis. En el. En el. En ese tema. O sea. No es simplemente marcar una línea de tendencia y me fui. No. No. Cierto. No es simplemente. Ah no. Acá hay una línea de tendencia. Entonces. Porque acá hay una línea de tendencia que me pasa de acá hasta acá. Y de acá hasta acá. Me hace un toque, dos toques, tres toques. Yo me tengo que montarlo. No es simplemente eso. Exacto. Hay que tener una buena gestión. No hay que volvernos locos operando. El mercado siempre nos va a dar oportunidades. Siempre nos va a dar posibilidades. Cierto. El mercado siempre da posibilidades. El mercado siempre da entradas. Todos los días el mercado va a estar ahí. Entonces no nos tenemos que desesperar nosotros por estar buscando acá, allá. Que se me fue. Que esto, que lo otro es mejor. Es mejor. Estar. Fuera de un trade. Queriendo estar adentro. Que estando adentro. Queriendo estar afuera. Es mejor estar. Fuera de un trade. Queriendo estar adentro. Que estar adentro. Y querer estar afuera. Eso es más importante. Que estar tomando operaciones. Y operaciones. Y operaciones. Chicos. Los del crack 500 de anoche. ¿Quién todavía sigue? Anoche. Diego nos dio una operación. Acá. ¡Pum! Vean cómo va. Va en caída libre. Eh. Me sigo aprendiendo. Excelente. Profe. Cuando usted toma la central. La mira en temporalidad. Eh. Siempre me reviso todo en. 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 h. Pues en. En. D1. Para mirar cómo es. Freddy. Con todo gusto. Profes de. Eh. Estefano. Eso ya se va a terminar. En plan 90. No hay contratendencia Excelente, yo aprendí que no hay que hacer Bueno, vamos a aprender algo muy importante Cierto Que es el tipo de tendencias Cierto No sé que ustedes se las saben ya todas Pero es bueno siempre tener eso en cuenta Porque esos pequeños detalles Muchas veces se olvidan Y esos pequeños detalles es donde está La magia, en los pequeños detalles Está la magia Voy a leer acá la última, hola Excelente, Giovanni Te doy Así es, Pamela Así es, entonces es cierto Yo sé que ustedes ya saben todo eso Y que yo sé que ustedes van mucho más avanzados Como así no entiendo No entiendo No entiendo Ana, pero bueno, ahorita irá muy bueno Ahora sí vamos a empezar Con la clase Yo sé que todo eso es muy básico Y todo eso Y ustedes son muy avanzados Pero de eso se trata Cierto, de que ustedes vean Que no se tienen que complicar la vida Para tener muy Muy buenos resultados Entonces ¿Cuántos tipos de tendencias tiene el mercado? Yo sé que todos ustedes se las saben Pero Yo sé que hay personitas nuevas Entonces denme acá un momentico Voy a terminar de Voy a apagar una cosa Y vuelvo Cierto, entonces el mercado tiene Como lo acaban de escribir ahí Tres tipos de tendencias Cierto Tres tipos de tendencias ¿Cuántos tipos de tendencias tiene? Tres Yo me organizo acá bien ¿Cuántos tipos de tendencias tiene el mercado? Tiene tres tipos de tendencias Cierto Tienes tendencias alcistas O sea que va hacia arriba Tendencias bajistas Que van hacia abajo Y tendencias en consolidación Laterización O rango Usted lo quiera llamar Como usted lo conozca En consolidación Lateralización O rango Cierto Tendencia alcista El precio viene subiendo Tendencia bajista El precio viene bajando Cierto Tendencia en consolidación Que el precio Se quedó en un mismo lugar Cierto Haciendo una lateralización O sea moviéndose simplemente Para el lado derecho Porque para el lado izquierdo No se puede mover Y aquí solo para el lado derecho En un mismo rango En un mismo En una misma zona O sea que llega y hace eso Hace eso Que no se mueve de ahí Cierto No se mueve ni para arriba Ni para mostrarnos Ni para abajo Ni para mostrarnos Que quiere hacer Cierto Entonces Eso Son los tipos de tendencias Que nosotros tenemos ¿Cuántos tipos de tendencias tenemos? Tres Cierto Y nosotros en ese momento Venimos operando Lo que son los crash Y los boom Entonces Si los crash Son para compras Cierto Los crash Son para compras Cierto que si Los crash Son para compras Acá no hay nadie No se Ah muy bien Cierto Los crash Son para qué Para vender Los crash Son para vender Y los boom Son para compras Cierto Los boom Son para compras Los boom Cierto Son hacia arriba Siempre vamos a ir a buscar Movimientos hacia arriba Entonces nosotros Que tendríamos que estar buscando En los boom Cierto Los tipos de tendencias Que Alcistas Cierto Tipo de tendencias Alcistas Y ya les voy a explicar Ustedes como pueden Mirar E identificar Las tendencias Cierto Y las tendencias Bajistas Cierto Las tendencias bajistas Entonces serían Para qué Para los crash Cierto Las tendencias bajistas Serían para qué Para los crash Y Para operarlos Un poquito más tranquilo Cierto Un poquito más tranquilo Entonces boom Para compras Crash para ventas B De buy Cierto De buoy Como usted lo quiera llamar El crash La C De CEL Que yo sé que CEL Se escribe con S Cierto Pero Para que ustedes Lo tengan ahí Como un poquito más Más relacionado Cierto Un poquito más relacionado Entonces chicos Es muy sencillo Es muy sencillo Nosotros lo que vamos a venir a ver Lo que vamos a venir a buscar Es eso Es eso Entonces como nosotros Podemos entender Los tipos de tendencias Cierto Cierto Como nosotros Podemos entender Los tipos de tendencia Del mercado Que está haciendo Sencillamente Con algo Si nosotros vemos Que el boom Y también les voy a enseñar A operar contra tendencia Aunque no es muy bueno Aunque si es bueno Pero es mejor Pues ir a la fija Cuando la tendencia es bajista Nosotros hicimos una buena entrada Estos días Por acá Creo que tomamos Fue este punto acá Y tomamos también Este punto Estos días Tomamos un punto acá Y tomamos un punto acá O no Si fue acá Si fue acá Y acá Si no estoy mal Tomamos estos dos puntos Pero yo les voy a estar explicando Cómo se puede operar Sencillamente todo En consolidación En lateralización En tendencia de alcistas O tendencias bajistas Entonces Ustedes pueden observar Desde temporalidades grandes ¿Cierto? Desde temporalidades de H1 En adelante Por ejemplo Nosotros vemos ¿Cierto? Y observamos Que si nosotros bajamos Subimos de temporalidad A temporalidades de un día Podemos observar Que veníamos Que podemos estar viniendo En una tendencia que Al cisto En la cual nos marca Un impulso ¿Cierto? Que ustedes lo puedan tener en cuenta ahí El mercado ¿Cierto? Tiene tres tipos de tendencias Y siempre se basa en S El mercado siempre se basa en S En En impulsos Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Yo necesito que entiendan muy bien esto Porque ya Vamos a entrar en materia Nosotros ya vamos a empezar A mirar mucho el gráfico Y ya todas las sesiones operativas Que vayamos a hacer Vamos a estar observando ¿Cierto? Y observando Y analizando Todo lo que hemos visto En las clases Entonces el mercado Se trata de eso ¿Cierto? De tipos de tendencias Y las tendencias Siempre están marcadas Por impulsos Y retrocesos Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Y ese retroceso Ya fue un poco más grande ¿Cierto? Entonces usted ¿Cómo puede entender? ¿Cómo puede mirar? ¿Qué tipo de tendencia Está marcando el mercado? ¿Cierto? ¿Qué tipo de tendencia Está marcando el mercado? En ese momento Venimos en una microtendencia Bajista En el boom ¿Cierto? Entonces si venimos en una microtendencia Bajista ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Simplemente esperando ¿Cierto? Aunque nos puede dar algún tipo O alguna entrada Que si nos da alguna entrada La vamos a tomar Pero Para ir digamos Como más a la fija Tendríamos que estar operando Como estuvimos operando Digamos la semana pasada ¿Qué veníamos? En una tendencia alcista ¿Qué mercado venía? ¿Qué? Subiendo Subiendo Y nosotros entrando en compra Vamos Compra Vamos Compras Vamos ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ir Con un puntico más a la fija ¿Cierto? Vamos a ir con mucho más A favor de nosotros Entonces El mercado se trata de eso ¿De qué se trata? De una tendencia alcista Un impulso Un retroceso 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 ¿Cierto? Las tendencias bajistas Es exactamente lo mismo Pero Hacia abajo Impulso Un retroceso Un impulso Un retroceso Un impulso Un retroceso Un impulso Un retroceso ¿Cierto? Por lo general Se ven así ¿Cómo se puede identificar Cómo va la ascendencia? ¿Cierto? Simplemente usted lo puede observar Como ya nosotros O como muchos de acá Lo observamos Simplemente abajo Me está gustando mucho El tras 300 Para que lo tengamos ahí en cuenta Simplemente abajo Y entender Los altos Y los bajos O usted Puede empezar a marcar eso Y empezar a mirar ¿Cierto? Un bajo Un alto ¿Cierto? La zona más abajo De donde va a empezar el impulso Y donde termina el impulso El retroceso Un bajo Más bajo Que el anterior ¿Cierto? Que vayan subiendo Un alto Más alto Que el anterior Miren que vienen siempre los altos Un poco más arriba Un bajo Más bajo Un bajo Más alto Un bajo Más bajo Un alto Más alto Un bajo Más alto Un alto Más alto Un bajo Más alto ¿Cierto? Que los bajos Siempre sean más altos Que los bajos anteriores Y los altos Siempre sean más altos Eso suena un poquito maluco Pero es fácil de entender ¿Cierto? Altos más altos Y bajos más altos ¿Cierto? Que donde haga el impulso El retroceso Donde marque el otro impulso La zona del impulso Sea más alta Que la zona anterior Donde haga un bajo El bajo Sea más alto Que la zona anterior ¿Cierto? Del retroceso Y ustedes lo pueden observar Por acá Entonces por ejemplo Por acá Seguimos Con las tendencias bajistas Que es exactamente lo mismo ¿Cierto? Un alto Un bajo Más bajo Un alto Más bajo Que el anterior Un bajo Más bajo Que el anterior Un alto Más bajo Un bajo Más bajo Un alto Más bajo ¿Cierto? Y así sucesivamente ¿Cierto? Que este sea más bajo Que el otro Y este sea mucho más bajo Que el otro ¿Cierto? Un alto Más bajo Y un bajo Más bajo ¿Cierto? Entonces ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros pueden ir a mirar Por ejemplo Acá nosotros veníamos En una tendencia al ciso Se puede marcarlo En temporalidades más grandes O bueno Subir un poquito La temporalidad Y empezar a observar Observemos desde acá Para que ustedes lo puedan entender Entonces ¿Qué nos hacía el mercado? Un bajo ¿Cierto? Nos marcaba un alto Luego ¿Qué hacía? Un bajo Miren que El retroceso Llega más alto Que el otro Un bajo Más alto Y marca un impulso ¿Qué? Más alto Que el otro Un bajo Miren uno acá Y un alto ¿Cierto? Luego ¿Qué hace? Viene En todas las temporalidades Son buenas Entonces viene Y empieza a hacer lo mismo ¿Cierto? Acá ¿Qué hizo? Un bajo Más bajo Miren que acá Hice un bajo Más bajo Pero luego ¿Qué hace? Un alto Más alto Que el anterior Y empieza nosotros Ahí nos empieza Como a mostrar Duda al mercado ¿Por qué? Porque no quiere Estar marcando La estructura Pero por lo general Usted va a venir A buscar eso Para que usted pueda entender Porque nosotros De acá No estamos Buscando operaciones De días Ni nada Podemos estar Estamos buscando Operaciones de horas ¿Cierto? De horas O quizás minutos Entonces usted Lo que va a hacer Es que va a venir A buscar Por ejemplo Acá veníamos Una tendencia alcista ¿Cómo podemos ver? Un cambio de tendencia Si marcamos Un impulso Un retroceso Impulso Retroceso Impulso ¿Cierto? Y el retroceso ¿Cierto? Un bajo Un alto Un bajo Más bajo Un alto Más alto Un bajo Más bajo Que el anterior Un alto Más alto Y luego ¿Qué marca? Un bajo Más bajo Que el anterior Y acá nos empieza a mostrar Que quiere cambiar De tendencia ¿Cierto? La micro tendencia Luego ¿Qué marca? Un alto Más bajo Entonces Entonces ¿Qué es lo más probable Que va a ir a marcar Cuando marca Dos Que vaya y marque Tres O sea Que vaya y marque Otro impulso O un bajo Más bajo Un bajo Más bajo Cuéntenme Vamos claros Hasta ahí ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Cuéntenme Si tienen alguna duda ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo claro? ¿Todo melo? ¿Qué? Son de ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No le de pena? Como hacen en la universidad Le preguntas boas Y no creen que Vos que no preguntan Cierto Por acá un momentico Les voy a robar un ratico En otra cosa Porque Esa es mi operativa Uy que paso acá Con razón Esa es mi operativa Espereme un momentico por favor Muchas gracias Que pena ir con ustedes Chicos dudas preguntas Aquí estoy Ya les voy a leer el chat Un momentico Que si va a robar un ratico Dos minutos Y nos vamos en dos rayitos Ok ya Será todo lo que necesitaba Chicos dudas preguntas inquietudes Las pueden hacer Para eso estamos Entonces Crear ventas Boom compras Así es Vamos bien Pero usted dice Que solo Yo nunca he dicho Solo eso Alejandro Ni siquiera lo he dicho Excelente Ya que es un buen propósito O es algo Que usted puede siempre Tener en cuenta Entonces si yo veo Si yo veo que van Una tendencia Bajista Los boom Cierto Yo no tengo Por qué estar operando Y es algo Que cada uno Debe estar tomando En cuenta Ah que yo mande Una Que Mateo mande Una operación Y vamos Contra tendencia Y para mi no es Válido tomarla Sencillamente No es válido tomarla Entonces Que haces No la tomas ¿Por qué? Porque es Tu operativa Cierto Son tus reglas Son lo que usted Tiene que respetar Entonces Eso Es muy 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 importante Esta leyenda Acá No entiendo Mauro La pregunta Todo bien Todo claro No profesor Salve bien Los boom Y los crack ¿Qué temporalidad? Ver en tendencia Las tendencias Michael Se las puede mostrar En cualquier temporalidad Es dependiendo De usted Que quiera hacer Cierto Dependiendo de usted Que quiera hacer Porque usted lo puede ver En temporalidades pequeñas Cierto Y dentro de las tendencias Hay tendencias Yo siempre les he explicado Eso Cierto Que dentro de las tendencias Hay que tendencia Dentro de los impulsos Hay más impulsos Es que es algo muy loco Cierto Pero es algo muy bacano Dentro de las tendencias Hay tendencias Dentro de los impulsos Hay retrocesos De impulso Y dentro de las tendencias Hay tendencias De las tendencias De las tendencias Entonces hay muchas Muchas cosas Que tenemos que ir Aprendiendo Cierto Y mirando Usted qué tipo De trade hace O qué tipo De Sí, qué tipo De trade hace usted Es lo más importante Que usted lo tenga En cuenta Ah, no te voy Yo me gusta operar Un spike Bueno, entonces Mira la micro tendencia En M5 En M15 Cierto Para que se sepa Si se le va a dar La operación O A usted le gusta operar En largo Va a tener En M30 En H1 O sea Todo es muy Muy particular Todo es lo que usted quiera Literal Todo es lo que usted quiera Por ejemplo Yo siempre miro el gráfico Desde 24 horas Entonces yo ya Qué estoy mirando Cierto Yo qué veo acá Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Cierto Qué es lo más probable Que vaya a venir a marcar Un impulso Cierto Entonces si nosotros Miramos en temporalidad De un día Nosotros vamos a ver Que en este momento Que tenemos Una macro tendencia Alcista Cierto Qué es lo más probable Que vaya a ir a marcar Un impulso Cierto Pero si yo me quedo Mirando en M15 O en M5 Cierto Qué es lo más probable Que me está marcando Qué me está marcando Qué me está marcando Chicos Todo eso Qué me está marcando Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Que vaya y marque Un impulso Cierto Entonces Eso Si usted se va a poner A mirar Va a ir muchas cosas Entonces dentro De la tendencia Alcista Que yo estoy mirando En un día Hay una tendencia Bajista En temporalidades menores Cierto Pero si yo bajo De temporalidad Cierto Si yo bajo Más la temporalidad Puedo ver Puedo observar Cierto Lo puedo marcar Impulso Retroceso Impulso Retroceso Que vaya y marque Un impulso Cierto Entonces Es muy 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 Todo Muy Muy a lo que usted quiera Como están viendo Tú las cosas Me encanta Bien Cierto Entonces dentro De las tendencias Hay tendencias De una tendencia Alcista Va a haber un momento Que va a haber Una tendencia Bajista Y entre esa tendencia Bajista También va a haber Una tendencia Alcista Y entre esa tendencia Alcista Va a haber Una tendencia Bajista Que es lo que Lo diferencia Las temporalidades Que es lo que Lo diferencia Chicos Las temporalidades Las temporalidades Eso es lo que nos diferencia Lo que nos diferencia Lo que nosotros Estamos mirando Observando Para mí Yo siempre veo El mercado En temporalidades De un día Porque yo ya sé En donde estoy parado Entonces yo ya sé Que en un día Estoy en una tendencia Alcista En H1 También puedo observar Que me está mostrando El mercado Y puedo observar Que Eso fue el impulso Eso fue el retroceso Tengo que esperar Cierto Tengo que esperar Este alto Fue más alto Que el anterior Si Que me gustaría Que viniera a marcar Por acá Una zona más alta Pero ya ahí Tenemos que esperar Nosotros Cierto Y ahí por ahí Tenemos que esperar Nosotros Chicos Dudas Preguntas Inquietudes Chicos Dudas Preguntas Inquietudes Que no los ha dejado Dormir estos días Cuénteme Cuéntemelo en todo El ojo Se va afinando Estudiando el gráfico Claro que si Ya que así Ya en mi reino En que temporalidad Define ese lente En M1 En M1 Defino Si voy a entrar O no voy a entrar En el mercado En M1 Defino Si voy a entrar O no voy a entrar En el mercado Profe Como saca Tendencias De hora Como así Mi reina Como así Mi reina No entiendo No entiendo La pregunta Si me la puedes Ahí como Profe Una cuenta De 20 dólares Que recomiendo Hacer Que estudie En temporalidad De horas El crash 300 Me está gustando Mucho Que podemos ver En temporalidad De 4 horas Vemos que toda Esta zona Ha dejado Que mechas Mechas Cierto Aunque ahí Nos iríamos Muy contra Tendencia Porque viene En una tendencia Si está marcada Pero está En una zona Muy interesante Cierto Ya es Simplemente Espera B1 Me gustaría Tomarlo Por acá La verdad Si me gustaría Entrar en un B1 A ver Si ahí Nos marca Un alto Bueno Un momentito Por fin Eh Profe Si los Cracks son Ventras Y los Buns son Compra Si usted puede Efer Si usted puede Esperar En contra Claro Mi rey Ya después Cuando le queme La cuenta Mira Si le Si le gusto Claro Que usted Puede meterse Claro Pero el día Que eso Lo coja Y lo zarande Ahí te cuento La historia Me gustaría Tomar Por acá Un B1 Que si nos vamos En temporalidad De 24 horas Este impulso Está en una zona Muy fuerte Este retroceso Sube en una zona Muy fuerte Y en este momento Está en una zona También demasiado fuerte Vamos en H1 La zona En la que está Es una zona De rechazo Es una zona De movimientos Fuertes Pueden observar Que por acá Vienen una zona De movimientos Fuertes Entonces me gustaría Que tocara La línea De tendencia E ir a buscar Una compra El B3 El B3 El B3 Estoy esperando Más abajo Y estoy esperando Que eso Me dé una entradita En mi operación Margo No he terminado No he terminado Esa No he terminado Esa Y Ok Con el B1 Nangoshi Por ahí Como decían Los muchachos En las clases Aquí tengo Todas las Metatriders Listas Porque se me está Posicionando Todo para entrar Al mercado Vamos a mirar El oro Bueno Como ve El Nasa Bien Fico Duas preguntas Con lo que hemos visto Se fue El C3 Ya no podemos Hacer nada Si se fue Se fue Como así Que como operar De corrido Diana Entramos en B1 Si Yo voy a tomar Una entrada En B1 Por el 60 61 Más o menos 62 O sea Unos punticos Más abajo Si usted quiere Tomarla ahí Luis Poco a poco Vas a ir Entendiendo Todo Ya luego De la siguiente clase Vas a ir Atando cabos Vas a ir Viendo Y vas a ir Observando Que es lo que Nosotros Vemos Todo eso Es puro Análisis Técnico Y ya Se ve 3 Que me venga A pagar Que me venga A pagar Que me venga Y me caiga Hasta acá Para pegarle Una compra Bien bonita Daniela Después de Cuantas Confirmaciones Yo les he explicado Mucho Yo les digo A ustedes Que tengan Eso Que tengan Eso No se si Ustedes Ay Yo tengo La cámara Apagada Porque Desde cuando Que tengan Eso Les he dicho Que tengan Eso Una libretica En lo que Usted Tenga Un checklist Lo que Usted Tenga Que Un checklist Que Usted Tenga Un checklist Tenga Un checklist Interesante Y empieza Que tipo De tendencia Está Tendencia Alcista Está En un boom Me cumple Si Está En una zona De soporte Y resistencia Check Está En una línea De tendencia Check Está En zona De reacción Está En un patrón De continuidad Está En un patrón De eso Está En eso Está En lo otro Si 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 Y cuando Se tengan Muchos Chulitos Entra En la operación El resto Si Yo creo que Ya se Largo No Yo no Uso A mi Tío Elliot Elliot Se Llama Mi Perro Pero Lo único Que Tengo Con Elliot De resto Y eso Porque el Nombre Lo puso Un amigo De resto No me Complico La vida Con Eso No Es demasiado Esto El resto No me complico Chicos Si ustedes Quieren tomar El B1 Por ahí Bienvenidos Bienvenidos Mi cámara Pues de ayer Esa toda rara Esa toda loquita Ayer también Se puso Toda rara Chicos ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Cuánto Del suelo Le daría El B1 Y le daría 20-25 Punto Lo mismo De siempre De siempre Pero con Unos puntos De soblos Siempre 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 Unos puntos ¿Qué es? Unos puntos Boto No 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 Maru hace esta pregunta ya voy a mirar Maru un momentico está de entrada en el B5 estaría en una zona de consolidación podemos observar esto podría marcarse como una zona de consolidación si esto la podría marcar como una zona de consolidación si voy a tener esta zona acá y también podría estar bueno lo pueden marcar acá donde guste lo pueden marcar acá yo lo marcaría acá porque es una zona que ha tocado más veces y también acá en esta zona ve que hay otra consolidación entonces dentro de las consolidaciones hay consolidaciones chicos B1 los que quieran pueden ingresar ahí entre las consolidaciones hay consolidación cierto entonces el B5 puede estar en una zona de consolidación si B1 podría estar en una zona de consolidación si B1 podría estar en una zona el B5 perdón podría estar en zona de consolidación si B1 podría estar en una zona de consolidación si B1 podría estar en una zona de consolidación si si chicos B1 Profit B1 Profit una velita D B1 me encanta cuando hace dos velas grandes B1 Profit, Profit, al PIB, al PIB excelente excelente chicuelos entonces chicos dudas, preguntas inquietudes chicos me gusta mucho esa reacción porque pueden observar miren hasta las zonas que llega y estas zonas podría darle un poquito de retroceso a la vuelta e irnos a la alza que haga un pequeño retroceso dos, tres velas y que siga mientras yo estoy por acá tranquilo al PIB con reentrada como así que reentrada chicos cada uno toma la decisión Mike si tú quieres si usted quiere aguantar puede aguantar sin ningún problema entonces esto es lo importante de tener todo claro en todo el panorama claro mantenemos B1 si lo puede mantener vamos a esperar un movimiento más fuerte cuánto van ganando en el B1 esa semana necesito 300 500 más o menos entre cerrando le había entrado dos velitas más abajo cuando usted dijo la puse otra excelente mi hermano muy bien así es chicos ustedes me tienen que tomar las entradas antes porque es que yo soy muy al PIB a mí me gusta entrar mucho como donde yo digo que tiene que tiene pues que tiene que no tiene que hacerlo cierto pero donde yo digo ahí tomamos una excelente entrada me encantaría que tire más velitas que se vaya más a la alza sigue en zona interesante en zona de reacción entonces 4 dólares de excelente 3 dólares 500 uy ojo con esos que están muy largos están entrando a 25 lotes esos muchachos si me ven mirando al celular no es que está chateando ni nada sino que a mí me gusta más analizar desde el teléfono por esas zonas podría estar tirando otra red aquí en el B1 me interesa, me gusta por esas zonas podría estar tirando otra red aquí en el B1 vamos a ver vamos a ver qué hace ese muchacho si la cámara está apagada porque no sé ah verdad que tengo el celular en mire ese palmo la voy a desconectar y la voy a volver a conectar yo no sé eso está todo raro últimamente no me quedé pasmado ahí desconecté una pantalla desconecté una pantalla últimamente ha estado todo raro no sé qué le pasa a esto me da miedo, se salmó esto está todo muy claro bueno, ya sé que la cámara se apaga entonces si puedo si puedo chat acá estamos chicos preguntas inquietudes inquietudes chicos el B1 me gusta mucho que vaya de un movimiento grande entonces a mí no me gusta solo esperar una velita si si tengo el micro ahí me escuchan ahí se me fue la pantalla hola hola ahí me escuchan hola buenas 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 ahí sí todavía desconectado lo que no era bueno es la cámara esta tengo que ver si ya la cámara funciona esperenme un momentico que pena hay con usted no, esa cámara se espalmó bueno, en fin eso que la cámara que el micrófono estoy utilizando bueno déjame un momentico yo miro de cara bueno, yo creo que ya un momentico y ahí volvimos cierto yo no me gusta operar solo una velita yo no soy de los que busca un spike busca un movimiento y ya no me gusta buscar movimientos largos pero ustedes pueden tomar ganancias ¿cierto? o pueden proteger en precio de entrada y ya ustedes pueden tomar ganancias de proteger en precio de entrada y ya si no quiere ir a sacar desgraciado así me escuchan bien entonces yo esperaría pues yo estoy esperando tiene mucha zona interesante mucha zona fuerte para buscar otra reacción del medio puede entrar en el B1T o no nosotros entramos desde abajo entonces lo mejor es que no entres nosotros entramos desde abajo lo mejor es que no te vayas a a meter ahí si a usted le gustan las ganancias sencillamente se puede salir si a usted les gustan sus ganancias usted se puede salir si de nuevo yo ya estoy súper contento súper contenta con lo que me voy ganando tome beneficios hola buenos días ya se escucha excelente chicos cuéntenme en dudas preguntas si diana ya poco a poco vas a ver entonces cuál sería un check list en ese momento las tendencias cierto cuántos tipos de movimientos tiene el mercado eso lo tienen que aprender el mercado tiene tres tipos de tendencias pero cuántos tipos de movimiento tiene el C5 de ayer lo tomaron desde acá cierto el C5 de ayer se entró desde acá en esta zona van en ese momento más 68 puntos yo lo seguiría aguantando yo lo seguiría aguantando esta zona está muy fuerte pueden ir a tirar otra zona la siguiente zona que podrían ir a buscar sería esa yo iría hasta esta zona más o menos 100 puntos ahí entonces el mercado tiene tres tipos de tendencias cierto pero tiene dos tipos de movimientos tres tipos de movimientos no Carlos tiene dos tipos de movimientos cuántos dos tipos de movimientos movimientos horizontales cierto y movimientos verticales cuántos dos tipos de movimientos horizontales que me dicen a mí que son movimientos lentos movimientos lentos que yo no los voy a operar cierto me dan información y movimientos rápidos que son los que yo voy a ir a buscar cierto que me van a dar a mí la entrada voy y busco la entrada con qué con la información que me den los movimientos lentos cierto los movimientos lentos entonces hay dos tipos de movimientos movimientos rápidos y movimientos lentos movimientos rápidos y movimientos lentos movimientos rápidos y movimientos lentos chicos siguiente zona para que pueda reaccionar cierto y seguimos estudiando el B1 cuánto van de ahí a allá entramos al PIB y vamos más 45 puntos entonces chicos cuántos tipos de movimientos tiene el mercado cuántos tipos de movimientos tiene el mercado dos tipos movimientos rápidos y movimientos lentos ¿qué me dicen los movimientos lentos? me informan me informan ¿qué me dicen los movimientos rápidos? que tengo que ir a buscar los movimientos rápidos cierto entonces movimientos lentos cierto me dan información a mí el mercado movimientos lentos movimientos lentos yo quiero ir a buscar un movimiento rápido movimiento que rápido movimiento rápido chicos dudas preguntas cuénteme mientras le vamos dando manejo acá al B1 cuénteme cuánto van en el B1 los que entraron a 25 lotes cuénteme cómo van en ese B1 cuénteme cómo van en ese B1 lo van ganando 8 dólares 8 dólares 22 excelente 25 38 bueno chicos nada eso era lo que les quería explicar lleva 40 puntos dame list si usted está contenta con lo que se va ganando se puede salir y si no está dentro de la operación no vaya a entrar si usted no entró con nosotros desde abajo ni se le ocurra montarse seguimos en B1 si yo voy por 100 puntos más o menos mi entrada fue acá mi punto de salida eran 20 puntos miren que ni siquiera subimos en negativo gracias a Dios y lo que perdimos ayer ya lo recuperamos yo voy por esta zona yo podría poner mi punto máximo acá ahí vuelve y reacciona pero necesito que me tire una vela más grande mi amor que esas velitas así son muy muy conflictivas yo voy por esto si ustedes no son capaces de aguantar cierto salgan en la mitad del camino ahí van ahí van ganando 2.5 veces lo que arriesgaron 2.5 veces lo que arriesgaron van ganando acá no chicos cristian si no sabes operar solo no opere para eso está la cuenta de práctica para que practiquen por favor hágame un caso si sea una vez en la vida bueno eso si me gusta chicos cierto que es muy sencillo es muy sencillo o es muy complicado los movimientos lentos son horizontales horizontales así así los movimientos rápidos son verticales para arriba o para abajo aquí tenemos que estoy acá siguiente zona para que pueda reaccionar por acá más o menos chicos cuéntenme Felipe en mi opinión yo lo único que opero es por la mañana porque porque en el día es para hacer otras cosas y la noche es para dormir yo voy por 100 puntos la noche es para dormir 12 dólares 31 excelente somos más 62 puntos los que entraron chicos dudas preguntas inquietudes cuénteme si tienen alguna duda alguna inquietud por favor por favor cuando vemos armónicos no todavía falta mucho para llegar allá pero luego enseñar si chicos es que todo se puede operar todo se puede enseñar por ejemplo el C3 ahí está muy interesante cierto pero a mí el C3 para que digamos a mí me gusta entrar desde arriba así o que ustedes pueden observar que en este momento tiene un canal de tendencia acá y acá tiene otro cierto pero para mí cuál es más fuerte esto yo que hago espero lo que puedo esperar que el C3 me llegue a esta zona y me montaría en una venta hasta acá cierto porque ustedes pueden ver que ha llegado varias veces acá a esta zona si no ha sido capaz de pasar de ahí y así sabe que sería bueno que también esperen cada punto chicos que esperen cada que esperen todo a su tiempo porque no todo se puede dar de un día para otro y eso de los índices sólo lo voy a dar a la gente que está en el plan 90 ya saben cómo operar cada activo y así sólo van plan 90 me decís de 3 de ahí siempre sí bueno chicos espero tengan una excelente noche espero tengan un excelente día que yo los bendiga ya han podido aprender los que quieran ir tomando ganancias pueden ir tomando ganancias y nos vemos ahora más tarde vemos ahora más tarde la operativa creo que va a ser un poquito más sembrano porque yo creo que hoy vamos a ir a jugar partida entonces chicos Dios los bendiga que tengan una excelente noche que tengan una excelente día tomen se cuidan mucho cualquier duda o pregunta ustedes saben que acá todos tienen mi número ya mi whatsapp entonces ahí estamos chicos se cuidan mucho chao chao y